Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy un vídeo un tanto especial, ya que vamos a hacer un cazando hackers de un jugador profesional. Ayer por la noche se enfrentaron Made in Brazil y Chaos, y hay un jugador al que han acusado de cheto. Sí chicos y chicas, Fallen Made in Brazil Gaules, el streamer que, bueno, literalmente es el comentarista que más viewers tiene de toda la comunidad, con más de 300.000 personas viéndole en partidos brasileños, han acusado directamente a este jugador de 16 años, así que vamos a ver sus clips y ver si es verdad, si tiene o no hacks. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver esos clips. ¡Let's go! Como os he estado diciendo chicos y chicas, de hecho voy a poner un par de tweets, Tarik diciendo que ha visto cosas muy raras, también el propio Fallen, aunque después ha dicho que no vayan a atacarle, pero el daño ya está hecho, Made in Brazil, Fallen, es que lo han hecho, han ido a por el chaval directamente, y la verdad es que esto se ha considerado un drama bastante grande, porque ya tuvieron hace poco una movida Made in Brazil con Furia, que la verdad no acabó del todo bien, porque mucha gente fue a atacar a Furia, y ahora han ido a por Leaf, que es un jugador de 16 años, que al parecer lleva chetos, pero vamos a ver si es el real que los lleva o no. Desde mi punto de vista, como digo, opinión subjetiva, dejadme qué opináis en los comentarios. Dicho esto, vamos a ver los clips. Vamos con el primero, porque fue una serie de Beso 3. El primer mapa fue Overpass. El segundo creo que fue Dastos y el tercero Inferno. Nosotros tenemos que fijar en Leaf, ¿vale? Vale, de momento no tenemos la cámara de Leaf, esta a la derecha. Vamos a ver eso a cámara lenta, si os parece bien. Lo estaré poniendo a cámara lenta. A ver. Eso ha sido raro, no os voy a engañar. Ese movimiento de mira ha sido súper raro. Pero dudo... A ver. Ese es lo de... El movimiento de mira ese ha sido terrible, porque estaba detrás de la pared y le ha apuntado al jugador. Pero que sea tan claro... Vamos a seguir viendo cosas. Seguimos. Aquí es la misma jugada, de hecho. No me parece para nada raro. Esto no me parece para nada raro. Básicamente, volvemos a repetir el clip. Han hecho una entrada a B. Supongo que le habrán del Callout de Fer, de que estaba en agua. Si ahí mira a cielo, porque tiene que haber alguien en cielo. Está humeado, puede saltar, pueden pasar muchas cosas. Este clip para mí... El primero sí me ha parecido extraño. Este para mí... Nada. No he visto nada raro. Siguiente clip, mapa de Dastos. Vale, ya estamos en el segundo mapa. Vale, este es Sheepa. Este no es ni Leaf. O sea, es que, como digo, yo he cogido los clips con más visitas en los que consideran chetos. O sea, no es solo Leaf, sino que también están diciendo que hay algunos. Pero no... Tampoco me parece nada extraño. Básicamente, ahí ajusta la mira para coger el ángulo y matar a alguien si está ahí. Nada raro. Siguiente clip. Vamos a ver, Leaf. Vamos a ver de nuevo el clip. Este de nuevo sí tiene pinto como el primero. A ver, creo que no llega a apuntar a la cabeza. Sospechoso nuevamente, pero creo que no es concluyente. De momento, el que más extraño, a mi parecer, me ha parecido ha sido el primero porque ha sido bastante raro. Siguiente clip. No he visto absolutamente nada raro aquí. O sea, no entiendo de qué han sacado de aquí. Ah, vale, esperar, que hay repetición. Disculpad. Vale, vemos la repetición ahora. Ainda ahí, con la ventaja del lado de CT, o Leaf. Por el prefer que ha hecho al de... No tiene sentido. Eso lo puede escuchar perfectamente por el salto. O sea, de nuevo, me parece inconcluyente. Hay un par de clips que sí, pero... Vale, este clip no es ni de este partido. O sea, que Gaulé se dedicó básicamente... Ufe. Ufe este clip, eh. No le ha visto ni... O sí le ha visto. Esperad. Creo que si en el segundo 000 del clip a lo mejor ahí se ve un pie justo. O soy yo que estoy borracho. Es que... No sé si se le ve. Es que yo creo que se le ve que justo cuando se gira ya sabe que está ahí y le invento un pre-fight. Es que la calidad de los clips también deja a veces mucho que desear. Vale, vamos a ver el siguiente clip. Este es Vanity. De nuevo, ni es Leaf, que es el que acusan a saco. Y... no he visto nada raro de nuevo. O sea, ¿qué ha pasado aquí? Que apunta a... Pero eso no es... Eso es que apunta a la derecha del humo. Vale, desde mi punto de vista, el único clip que me ha chocado drásticamente ha sido el de Overpass y un poco el de Inferno. Eh... Fuf. No sé si es suficiente para acusar tan descaradamente a alguien que lleva chetos. O sea... El primero sí me ha llamado la atención. Como digo, no quiero acusarle directamente. Eso... Cada uno va a tener su opinión. Decirle en los comentarios. El primero sí que me ha parecido descarado. Y vamos a ver las resoluciones que salen. Pero es que se ha liado en redes sociales. De hecho, voy a poner un tweet del propio Steel que es el jugador de... de Chaos que básicamente ha puesto esto. Que el entrenador de Made in Brasil mientras está en la demo con su equipo estaba viendo el streaming. Eso es algo que está totalmente prohibido porque damos por hecho que si estás en la partida como el Quatch no puedes ver el streaming donde aparece la economía del enemigo y todo eso. Supongo que eso debería estar prohibido. Y de hecho, el manager de Made in Brasil le ha dicho literalmente yo no discuto con gente que ha usado el matchfishing que como sabéis Steel está baneado de Majors por lo que hizo creo que era con Ivy Power pero básicamente eso, no dejarse ganar para conseguir dinero y tal. Han salido muchas opiniones de jugadores que conozco gente conocida por ejemplo Goncho jugador argentino de muchísimos años ha dicho que él cree que no lleva nada pero por ejemplo he visto un par de jugadores españoles tanto Nao como Kyrie diciendo que va cargadísimo también he visto a Zinky he visto a varias personas pero como digo uff situación difícil la de jugador de 16 años imaginaros enfrentarse a todo este hate porque es una barbaridad ya lo digo lo que ha hecho Made in Brasil contra este jugador y nada decirme vuestra opinión en los comentarios estos clips sospechosos podemos sacar de todo esto pero me interesaría muchísimo saber qué es lo que opináis vosotros muchísimas gracias a todos por el apoyo espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así reventad el botón de like y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima y nos vemos y nos vemos